Noticias del Táchira Bueno, esta información la ha dado a detalle el presidente de la notaría del Táchira, Luis Aníbal Velázquez, que estaba pendiente. ¿Por qué tenemos moral? Porque ningún diputado nuestro en esta gestión, ningún director de nuestra gestión ha pedido una ayuda para nada, salvo que tenga un problema de un familiar enfermo que se compruebe. No tenemos la moral, la ética. El gobernador no ha utilizado ni un pasaje para viajar, para hospedaje, a costa de la gobernación o a costa de los gastos de la notaría del Táchira. La notaría del Táchira es únicamente para atender a las personas con discapacidad, que requieren una operación, de un examen médico, de una medicina o de un medio de locomoción o de atención médica. Eso es la notaría del Táchira, no es para arreglar vehículos, no es para hacer operaciones a modelos, es para atender a las personas con discapacidad o personas con bajos recursos. Eso lo hemos hecho, tenemos la moral para hacerlo y que sea el presidente de la autoridad del Táchira que les dé detalles sobre el particular.